Hola, ¿qué tal? Yo hago de Wiwi, que es un pequeño ser, es una personita pequeñita, es la hermana menor de Plop, que viene aquí a conocer su espacio y a comunicarse con él y a tratar de encontrar un nuevo diálogo en esta casa. Y Plop, muy solidariamente, le expone todo el juego, le hace conocer muchos estímulos, muchos objetos y juntos se empiezan a comunicar y a tener una hermandad. Eso es. Bueno, yo soy Plop, soy uno de los dos hermanitos de esta obra, es el hermano mayor. Luego aparece Wiwi y viene a moverle todo el mundo a Plop. Entonces hay cosas como compartir las cosas que tienes con tu hermanita o no, o cuidarla, o molestarla, o lo que sea, es una relación de hermano mayor, hermana menor, ¿no? Plop. Plop. Wiwi. 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 Plop. Ah. Ah. Es una obra dirigida para bebés, está hecha específicamente para el bebé y para sus papás. Es una obra para desde seis meses hasta dos años y estamos aquí en el Teatro La Plaza. Esta vez viene renovadísima, tenemos muchos juegos nuevos, la música está espectacular y nada, ahora tenemos la sorpresa de que está nuestro amigo Manuel Gold aquí con nosotros y estamos felices de hacerla y de hacerla eternamente porque es una obra que es nueva, el Teatro para Bebés aquí en Lima y no hay pierde. Esta obra dirigida a los bebés, a mí me encanta hacer teatro para niños, pero esto es más aún porque se trata teatro para bebés, está lleno de estímulos, de sonidos, de imágenes y una historia muy simple para que pueda ser entendida, para que pueda ser seguida por ellos y lo bonito es que los niños pueden estar en el escenario con nosotros, no está prohibido que nos toquen ni que agarren nuestra utilería ni que jueguen con nuestras cosas, más bien incentivamos a que eso suceda, es un espacio de libertad en el cual el bebé no solamente ve una obra de teatro sino que participa en la experiencia teatral y es parte de la obra. Invito a toda la gente de Enagenda.p a que venga a ver Plop y Wiwi en el Teatro La Plaza, estamos los sábados y domingos a las 11 de la mañana y al mediodía, doble función cada día. Entradas en Teleticket y aquí mismo en la boletería del teatro en La Plaza. Yo soy Patricia Barreto y quiero invitarlos a que conozcan un nuevo formato que se llama Teatro para Bebés con una obra que se llama Plop y Wiwi, es una obra nueva para que puedan ustedes disponer de un espacio de reunión, de exploración, de libertad con sus bebés dura media hora y estamos aquí en el Teatro La Plaza los sábados y domingos a las 11 y a las 12, tenemos dos funciones, es una cortísima temporada y las entradas están en Teleticket de Bonimetro.